Mi nombre es Edgardo Beble, soy el delegado del Costa Norte, del balinario Parque Amar Chiquita. Hoy estamos en La Caleta, nos convoca el encuentro de polo, la Copa Islas Malvinas, que estamos organizando acá en el predio del Parque de La Caleta, en la cancha de polo, junto con Quique Mendoza, un ferviente trabajador de todo lo que tiene que ver con las actividades tradicionalistas. Mi nombre es Quique Mendoza, soy uno de los organizadores acá del torneo de La Caleta. Estamos acá en La Caleta, kilómetro 488, de la Ruta 11. Y bueno, tenemos un lugar acá, que hicimos una cancha hace poquito, y la inauguramos el año pasado, y bueno, hicimos otro torneo con gente de la zona, equipos de la zona, y bueno, la pasamos bien, nos divertimos y hacemos lo que nos gusta. Gracias a Dios se viene desarrollando cada vez mejor, la idea es ir transfiriendo cada vez a las nuevas generaciones que están acá, que tienen esta oportunidad en La Caleta, ya que todas las actividades hípicas son bastante tradicionales acá y todos los chicos las van viendo desde chiquitos. Sí, es un lugar de encuentro, la verdad que somos todos amigos, son todo equipo conocido, gente conocida, y la idea es esa, encontrarnos, pasarla bien y que la gente también pueda venir a ver un poco de polo que por ahí no se ve mucho en todos lados. Yo hay muchas formas de poder ir desarrollándote, consiguiendo los elementos, algunos se te prestan y otros sí, tienes que ir buscándolos, pero sí, como decís vos, también es algo muy familiar. Acá vienen todas las familias de acá del barrio, pasan un día, sobre todo cuando el tiempo nos acompaña de esta manera, nos ayuda a tener una tarde muy agradable y compartirla en familia, sobre todo. Empezar se puede empezar andando un poco a caballo, una vez que uno ya tiene la movilidad y anda bien a caballo, puede empezar a taquear un poco, a pegarle la bocha y a poquito se va yendo. Como acá empezaron mucho, que eran gente que andaban a caballo solamente y bueno, agarraron un día el taco y empezaron a taquear y se prendieron y los integramos también. Y cuando nos juntamos a jugar, los cuidamos también como para que vayan aprendiendo y se van entreverando. Acá con Quique justamente la idea es que se transforme cada vez en algo más familiar, que los chicos se puedan acercar en principio para tener un contacto con los caballos, que desde todo punto de vista es algo que forma a la persona, que ayuda mucho en su crianza, en su formación. Todos dicen que hay que tener mucha plata para jugar al polo, que sale muy caro, pero bueno, nosotros somos todo gente laburante, gente que laburamos todos los días y bueno, los fines de semana nos damos gusto de jugar con los caballitos que tenemos, vamos haciendo caballos nuevos, pero si se tiene ganas, se puede, por lo menos acá en La Caleta la idea es invitar a todo el mundo que venga a participar.